Venga con vieja ahora Y seguí por ahí Otra vaina Y al mí quiero que amarte es malo Oye, oye Y más a mí y a mi espalda Miren las dos dignas a los niños DJ Gerard Que digan lo que digan Seguiré enamorado Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado Qué importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo dentro de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio Oh, el vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser adicto Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Yo, 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 yo El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida Pégame tu vicio El vicio de tus labios Es tu príncipe otra vez Recuerdo el amor que hasta ayer me jurabas Las noches de hilo en que todo lograbas La luna que fue fiel testigo de lo que existió Palabras del alma que el tiempo desgasta Promesas de amor que en la brisa se apagan Caricias de miel que en las olas el mar se llevó Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso enteró el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorándome y ahora ya no estás Recuerdo el deseo que había incluido mirada Soñabas conmigo entre sábado en las bancas Contabas las horas por verme Si no estaba yo Hay anhielos sinceros que un día se fueron Tristeces que llevo y que hoy me descalco Desar saltados a un tiempo que no volverá Se te olvidó cuando decías que te hiciera eternamente mía Y te entregabas hasta el fin Para beber del agua pura de mi amor Se te olvidó cuando me diste en cada beso enteró el corazón Se te olvidó cuando me diste en cada beso enteró el corazón Se te olvidó que me querías Y me decías que serías solo para mí Enamorada Y ahora ya no estás Es tu rabia que domina tu actitud Ese ego que me clave en una cruz Tus labios gritan sal de aquí Y no te creo Bonito De perfecto No me puedo encasillar Me arrepiento Del pasado y coagular No te he vuelto a ser infiel Deja tus celos Convínseme que no es solo yo Que no me amas Si no hay fuego Háblame aunque sea con odio Porque el coraje lo aniquilo con un beso Me voy no queriendo Pues no es secreto que yo te quiera Yo interpreto el silencio Si en la puerta no veo tu impedimento Yo me quedo mami yo me quedo Dame una miradita con deseo Yo me quedo amor Yo me quedo Yo me quedo Si tu quieres yo suspendo ese vuelo Reúnense ¿Dónde están esos amigos? Me decían Te sean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentí alagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Fugieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos? Que me decían Que en las buenas y en las malas Conmigo estarían ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedó uno Que me sonreía Y solo me quedó uno Por toda la vida Ya sé que van a dejarme Que lo tienen y eres decidido Que no te importan mis penas Ni el saber que estoy herido Que ya no quieres quedarte A mi lado Ni un momento Que es mi problema Y no el tuyo Si me mata Si me mata el sufrimiento Ya sé que nunca me has dicho Que de veras Me quería Que no pediste cariño Ni dijiste que eras mía Que tú eres ave de paso Y es por eso Y es por eso que hoy te vas Ya sé que la culpa es mía Por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto Por amar sin ser amada Y lo que más me entristece Es que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras Es que nunca me has querido Ya sé que la culpa es mía Por quererte demasiado Que estoy sufriendo por tonto Por amar sin ser amado Y lo que más me entristece Es que le has dicho a los amigos Que no es que ya no me quieras Es que nunca me has querido Quiero desnudarte y descubrir Tu secreto Quiero perderte en tu cuerpo Y no salir Yo no se miento De ti De ti De ti De ti Estoy desesperado Por tenerte sobre mi cuerpo Y demostrarte Que soy un hombre Que solo en ti pienso Porque tú no me quieres Como yo te quiero Me tienes sufriendo No Voy a dejarte Quiero conquistarte Yo quiero tenerte Conmigo una noche Conmigo otras noches Conmigo Mi amor Mi amor Yo me muero por ti Yo quiero vivir Junto a ti La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí La vida no la quiero vivir Si tú no me quieres a mí Ah, pues yo soy tu camarón No sé si me conviene En la moda Si Tan locamente Como lo estoy Tan locamente Como lo estoy De ti Y ya no doy Ni un paso atrás Porque te amo De verdad Y ya no doy Ni un paso atrás Porque te amo De verdad Estoy sintiendo Algo dentro En mi corazón Y al mirarte A los ojos Siento una gran Tentación Y al mirarte A los ojos Siento una gran Tentación Y yo que estaba Esperando Una mujer Como tú Me sorprendiste Al mirarte Y solo me importas Tú Me sorprendiste Al mirarte Y solo me importas Tú El que quiera mirar El que mire El que quiera sufrir El que sufra Pero voy a besarte A ti amor De punta a punta El que quiera mirar El que quiera sufrir Que sufra Pero voy a besarte A ti amor De punta a punta DJ Aprenderé 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 A soportar Los latifazos De la noche Cuando el deseo Se me funde Con tu nombre Y te trate De llamar Aprenderé A convivir Con los recuerdos Sin que duela A convencerme De que no vale La pena Amar a alguien Con pasión Que no te quiera Y a pensarte Sin llorar A despertarme Sin tus ven Y a aceptarte Junto a mi Ya no te tengo Aprenderé A olvidarte Arrancarte De mi pecho De mi piel Y el corazón Aprenderé A negar A mi mismo Que te quiero Como no he querido Yo aprenderé A sacar Todo a sacar De mis venas Yo de veras Interfundible Me dices Que debo olvidarte Porque eso es lo mejor Para los dos Pero como crees Que amándote tanto Puedo De mi alma Arrancarte Quizás para ti Resulte muy fácil Pero para mi Es algo imposible No puedo intentarlo Pensarlo Es sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Inténtalo tu A ver si puedes Sacarme de tu vida A ver si logras Olvidarte De mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tu Porque yo sé Porque yo sé Que jamás Podré olvidarte Será difícil Para mi Acostumbrarme A vivir sin ti Como te olvido Inténtalo tu Música 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 Hoy voy a llevar serenata de amor a la mujer que hace tiempo vive en mi corazón Trataré de conquistarla para casarme con ella No me importan los peligros por besar su piel morena Y aunque el mundo se oponga, aunque se hunda la tierra Yo voy a conquistar su amor Todas las mañanas antes de salir el sol Por el patio de su casa yo me dejo pasar Pa' mirar sus lindos ojos que me hacen vibrar Y su preciosa boquita que me muero por besar Su cuerpecito también como en forma de guitarra Que por tocarlo yo vivo loco Y si alguien pretende rebatarme su amor Siempre estaré presente y detendré ese señor Y le diré francamente que ella a mi me pertenece Que yo soy su preferido, el hombre que ella merece Se está buscando amor dentro de su corazón Le diré que tiene dueño que soy yo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Llega la mañana y abro la ventana y la brisa me llena de tu amor Es como un perfume que endulza mi alma Lo respiro y me salta el corazón Porque pienso en ti y siempre en cada momento Me hace falta tu calor Te aspiro de compra, mujer tan temprano Y yo no puedo estar sin ti Cuando ella regrese, me voy a pedir Que no me salga de aquí Un segundo más, así no puedo yo seguir Estoy hablando solo y me pregunto ¿Cuándo va a llegar? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento frío Siento frío Siento calor ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amor? Siento frío Siento frío Siento frío Siento frío Siento frío Decidí, decidí Que voy a seguir mi vida sin ti Decidí Que no necesito tu amor para vivir Yo sin ti Te juro que voy a ser muy feliz Y saldré Del abismo en el que por amarte yo caí Fuerzas me sobraron para amarte Así mismo sobraron para olvidarte Siempre te creíste imprescindible Hasta yo llegué a creerle Fui un estúpido e ignorante Que confié en tu falso amor Y te di mi corazón Pero no veo lejos la salida Yo sé que voy a olvidarte Y tú vas a recordarme Con dolor Por volarte de mi amor Por dañar mis sentimientos Por romperme el corazón Vas a recordarme con dolor Cuando estés en otros brazos Y no encuentres un amor Así como el que te di No entiendo por qué No entiendo por qué Tú te fuiste de mi lado Entenderlo no he podido Si yo nunca te hice daño No entiendo por qué Tú te fuiste de mi lado No hubo motivo Si yo todo te lo he dado Te di mi vida y mi alma entera Te di hasta la sangre de mis venas Te di mi cuerpo Y toda mi existencia De mí no queda nada Nada, 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 nada Te di mi vida y mi alma entera Te di hasta la sangre de mis venas Te di mi cuerpo Y toda mi existencia De mí no queda nada Nada, 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 nada Nada, nada Tú tienes que darme una razón Por qué fuiste de mi lado Motivos en mí no hay Si yo todo te lo he dado Te llevaste todo de mi vida No le gasté nada, nada, nada Creo que pagaré yo con la muerte No sea mala, 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 mala Te llevaste todo de mi vida No le gasté nada, nada, nada Creo que pagaré yo con la muerte No sea mala, 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 mala No sea mala No sea mala, 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 mala No sea mala, 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 mala No sea mala, 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 mala No sea mala, 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 mala No se maltrata sin mi vida Si yo nunca te hiciera La mejor versión de mí No la conociste tú Porque siempre me frenaste con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera Me olvidé hasta de serio Me frenaste, chico La mejor versión de ti No le he merecido yo Reconozco cada fallo Estropeé tu corazón Por cumpleos de ser rey Mi forma devastadora Ignoraba tu corona Y hoy se cambian los papeles Acabó mi suerte Los llantos que he causado los pago con creces Por mi dictadura Por mis idioteces Termino en un remix sufriendo por perderte Es que estoy aquí Observando la mejor versión de ti Es el karma de la vida Es el karma de la vida Bien lo que me toca Hoy que ella no eres mía Yo te haría mi esposa Malgaste tu tiempo Arruiné tu cuento Tú fuiste demasiado Y yo poca cosa Para ti estoy aquí Observando la mejor versión de ti Yo te hice sufrir Tú viviste la peor versión de mí Tú viviste la peor versión de mí Yo te quiero morir Pero me llegó el momento Y quise ser más fuerte Y ahora estoy tan convencida Que no debo verte Que perdí mi tiempo Mientras tú ganabas Porque valgo mucho más De lo que imaginabas Y ahora estoy aquí Sé que te pedí Disfrutando la mejor versión de mí Y porque hoy que no te tengo Tengo tantas cosas Ahora empiezo a disfrutar Un poco más las rosas Por fa no me insistes Tampoco lo intentes Si ya sé que nunca cumples Lo que me prometes Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de ti Nadie estoy aquí No merezco la mejor versión de ti No merezco la mejor versión de ti Maldita sea No merezco la mejor versión de ti Alpha DJ BJ connected Be ating Gracias.